Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está José Reyes Baeza Terrazas, nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado? Muchas gracias. Muy bien, Araceli, muy amable. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar, por supuesto, contigo y con todo el auditorio. Gracias, bienvenido, bienvenido a Tlaxcala. Pues a unas semanas de que asumió esta encomienda que le ha designado el presidente Enrique Peña Nieto como director general del Issste, ¿cómo se siente? ¿Cómo encuentra el Instituto? Bueno, muy contento, muy comprometido con la encomienda que el señor presidente ha hecho a un servidor para dirigir esta gran institución del Estado mexicano. Encontramos una institución muy vigorosa, muy robusta, con grandes desafíos, con grandes retos, pero también con grandes áreas de oportunidad. Es una institución que cada día se reinventa, se relanza en la búsqueda de cumplir cabalmente con los compromisos que la ley le establece, tanto la ley secundaria como las normas y reglamentos que rigen la vida interna. El Issste es una institución que presta 21 seguros, 21 prestaciones, prácticamente acompaña, decía yo hace unos momentos, a los derechohabientes desde el nacimiento hasta la muerte, o incluso después de la muerte, por las pensiones, pasando por estancias infantiles, por cultura, por deporte, por créditos hipotecarios, créditos personales. En fin, es una gran institución que, por supuesto, requiere ahora ya, en este nuevo milenio, y virtud a las instrucciones claras del señor presidente de la República, de encontrar mecanismos que permitan mejorar algunos indicadores. ¿A qué me refiero? Bueno, parte central de estas 21 prestaciones o seguros es la parte pensionaria. La mayor parte de los recursos de la institución se focalizan o destinan a cubrir la parte pensionaria anual. Nosotros atendemos a un millón de pensionados y jubilados, el 20% de la población de pensionados de este país. Y otra parte relevante, importante del presupuesto, está orientada al servicio médico. Nosotros tenemos en el Issste 1.150 hospitales, bueno, unidades de medicina familiar, clínicas, hospitales de segundo y tercer nivel. ¿A qué indicadores me refiero? Aquellos que son más sensibles para la población derechohabiente, particularmente en este aspecto del servicio médico. Citas médicas, citas quirúrgicas, abasto de medicamentos y atención cálida por parte del personal. Me parece que es importante que retomemos la esencia de la institución, dando un trato digno, humano a cada hombre, cada mujer que cotiza la propia institución. Estamos focalizados a ello, es decir, no sólo atender lo urgente, lo diario, lo cotidiano, sino hacer en prospectiva una revisión de lo que vamos a lograr mejorar, de tal suerte que la administración del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, deje un buen legado en materia de seguridad social en la prestación a los trabajadores federales. ¿Eso serían parte de estos desafíos de los que usted habla cuando iniciamos esta entrevista? Esos desafíos, calidad, mejorar la atención y esta parte del recurso que se va para las pensiones. Sí, a ver, nosotros decía que tenemos un millón de pensionados y jubilados, pero hay estudios que nos indican, virtud a la pirámide poblacional, que para el 2030 tendremos cerca de 2 millones 300 mil derechohabientes mayores de 65 años en el Issste. Ese es un gran reto en la parte pensionaria. Si la población envejece y no estamos preparados, tanto en la parte pensionaria como en la parte de servicio médico, la institución, si no se prepara, puede tener algunos problemas de atención en el futuro. Por eso es que ahora con oportunidad debemos ver hacia adelante y establecer cuáles serán las estrategias que permitan respaldar el crecimiento de las pensiones en el futuro, con estudios actuariales y financieros que estamos realizando, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por otro lado, establecer cuáles son los requerimientos que en materia de servicios médicos vamos a tener. Por eso, señor presidente, en su tercer informe de gobierno fue muy enfático en hablar de los esquemas de asociación público-privadas. Esto permitirá en el futuro cercano que, asociándonos con particulares, logremos construir infraestructura en el presente, que de no ser así la tendríamos que construir en 20 o 30 años adelante, porque el presupuesto de egresos del Issste no nos confiere suficientes recursos para ir construyendo hospitales de tercer nivel que hacen falta en diferentes partes del país. Estamos trabajando en ello, vamos a priorizar el año que entra la atención a la infraestructura existente. Tenemos una infraestructura un tanto cuanto envejecida, promedio tal vez de 25 o 26 años, promedio la infraestructura médica. Esto nos obliga a remozar, a restaurar, pero también a construir nueva infraestructura. A eso venimos a Tlaxcala, a escuchar los requerimientos por parte de la población derechohabiente, hablar con la delegada, con su equipo de trabajo, con el Consejo Consultivo de la Delegación y establecer una ruta que se apegue a las demandas, a las exigencias legítimas de los derechohabientes a partir de un diálogo constructivo con la población. Es decir, no tomar decisiones a control remoto, a distancia, tomar decisiones in situ, en el lugar, de acuerdo a los requerimientos establecidos en cada entidad federativa. Gracias. 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 Gracias.